... Atento que tenemos contacto al sur... ...y al norte... ...10 grados... ...Triming, ¿estás bien? Si... ... Pidele a Gladius que barra los pinos que tenemos allá... Si, si, espere... ...Geo... ...para agafar... ... ... Voy a marcar posición con humo, necesito... ...fuego ahí... ... 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